La tarde del pasado sábado, Jorgino Josabella, de 22 años, llegó a su domicilio de su fuente laboral en la construcción. Al ver el incendio de magnitud que se registraba en el seso de Bellavista en Sacaba, convenció a su padre, a su madre y a sus hermanos para ayudar a sofocar el incendio que había comenzado en la zona al mediodía. Desde su trabajo ha llegado, cansados todo eso, y el muchacho ha llegado y con buena voluntad, diciendo, puta, tenemos que ir a ayudar, sí o sí. Cuando el humo y el calor comenzaron a afectar a Jorgi y su familia, ellos emprendieron el retorno a su domicilio. Pero debido a que surgieron nuevos focos de calor, se separó de su familia y accidentalmente se precipitó por un bazzanco. Y no se han dado cuenta que desde que la estaba viñando fuego con el viento y les ha sorprendido. Su papá ha podido escapar. El muchacho no ha tenido esa suerte, se ha prendido fuego y se ha ido metiendo en el costo, y se ha embarrancado ahí. Tras su desaparición se movilizaron en horas de la noche buscando a Jorgi, pero no lograron encontrarlo hasta las 7 de la mañana del domingo. Hice 100 y me llamaba, de vuelta al sala, a la PSC, todo eso. Jorgi Hinojosa es la primera víctima en los incendios del Parque Tunari en 10 años. Su cuerpo fue enterrado esta tarde en el cementerio general del municipio de Sacaba.